¿Cómo crees que me ha gustado ese plazo? No es independiente Esa es la cosa es una chimba ¿Y cómo lo estás esperando? ¿Qué es eso? Ay, aclaro ¿Qué es eso? O sea, tengo un tiempo suficiente para hacer eso es muy difícil ¡Buena, Rambo! ¡Woo! Eh El stay Si ¡Sor bye! ¡Woo! ¡A sculpture! es un rato duro Rampo que yo le colaboro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!